Si quieres usar el badge eficientemente, lo primero que debes saber, especialmente si eres un recién llegado al yermo, es que los atributos especial que afectan directamente al rendimiento del badge son percepción, agilidad y suerte. Percepción afecta al tanto por ciento de probabilidad de acertar. Por ejemplo, si el tanto por ciento es 50, con una mayor percepción lo podréis subir al 95%, que es el máximo más fácilmente, y así no fallar jamás ni un disparo. En cuanto a la agilidad, cuanta más tengáis, más puntos de acción tendréis para gastar, así que con una agilidad muy alta podréis usar el badge durante mucho más tiempo seguido sin que se agote la barra de puntos de acción, y la suerte afecta directamente al tiempo de recarga de la barra de ataque crítico, así que con la suerte alta tendremos críticos más constantes y seguidos, podiendo llegar al punto de recargar la barra del crítico con un solo disparo. Así pues, un cargador de 20 balas dispararía 10 críticos. Así que, si estáis empezando y tenéis claro que vais a usar el badge para no tener que apuntar jamás y así poder jugar con una mano, mientras con la otra os la estáis pelando y aún así ser el terror del yermo, arrasando con todo lo que se cruce en vuestro camino, recordad este antiguo proverbio chino que dice así, Con percepción, agilidad y suerte, mi badge reparte muerte, pero si no subo eso, el badge se queda tieso. ¡Gracias!